El amor de Dios es tan grande que necesitamos recibirlo como una revelación en nuestro ser interior y eso es lo primero que quiero hablarte hoy el amor de Dios se tiene que recibir como una revelación no como un sentimiento y aquí es donde viene la primera como que choca con nuestra mente porque nosotros los seres humanos no estamos pensando que el amor es una revelación pensamos que el amor es algo cute, algo lindo, algo que nos hace sentir rico pero no, dígale al que está al lado, no el amor de Dios es mucho más que tus emociones y tus sentimientos cuando Jesús llegó a la tierra dijo Él es nuestro Padre y es una revelación que la viene a cambiar toda hoy quiero decirte algo Dios es tu Padre Dios es tu Padre y te ama muchísimo está lleno de amor por ti está lleno de misericordia está lleno de bendiciones está lleno de muchas cosas porque te ama profundamente y esta verdad es una verdad tan grande que puede cambiar hasta tu estado de ánimo pero una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo creas porque muchas veces nosotros no tenemos este concepto acerca de Dios pensamos que Dios es una cosa ya fuerte y poderosa pero no lo vemos como alguien cercano a nosotros lo primero que tiene que cambiar hoy es que tienes que empezar a conocerte y verte como Dios te ve cuando dice la Biblia que el Señor empezó a hablar acerca de Job dice capítulo 1 versículo 6 y el Señor le dijo a Satanás te has fijado en mi siervo Job porque no hay ninguno como él sobre la tierra hombre intachable y recto temeroso de Dios y apartado del mal sabes una cosa es Dios mismo hablando con orgullo de su hijo Dios hace eso contigo así es como Dios te ve cuando Dios te ve él puede decirle al enemigo tú has visto a mi hijo Carlos tú has visto que es un hombre temeroso de Dios que es intachable y perfecto de que Carlos está hablando pastor de usted la pregunta es si usted se lo cree que ahí es donde nosotros tenemos un problema que no creemos que somos así pero Dios dice que sí que eres recto que eres justo que eres intachable que lo puedes hacer todo que todo lo vas a hacer bien que vas a salir adelante esa es la forma en como Dios te ve ahora una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que tú crees porque el que yo te lo diga o que Dios te lo dice no cambia sino hasta que no te va a cambiar sino hasta que tú lo creas la clave está en creer hasta que se convierta en una verdad en tu vida dice la Biblia que cuando Job se encuentra en esta situación Job fue un hombre que fue reconocido por Dios mismo un hombre temeroso de Dios un hombre valiente intachable y esforzado todo estaba bien hasta que las circunstancias empezaron a pasar y empezó a perder a su familia empezó a perder su finanza empezó a perder su empresa su ganado todo lo que tenía y en esos momentos te das cuenta bueno y donde está esa verdad que dicen que funciona porque uno no la ve pero una verdad de estas va mucho más allá de tus emociones incluso va más allá de tus circunstancias pero tú tienes que reconocer que esas circunstancias difíciles en tu vida son sólo una oportunidad que te van a llevar a conocer a un Dios que no conocías a conocer un amor que no habías experimentado y a experimentar una bendición que jamás imaginaste que ibas a tener todos queremos ese amor esa bendición y ese Dios pero hay que caminar por el proceso dice la Biblia que lo primero que pasó fue que empezó a vivir circunstancias difíciles hasta que llegó el momento final cuando llega el momento final de Job ustedes saben la historia donde dice que el Señor le dio más que le dio no solamente abundancia en sus bienes pero le devolvió sus hijos sus hijas su familia creció la prosperidad de él se volvió más grande que la que tenía al principio y entonces Job dice estas palabras versículo 42 versículos del 1 en adelante Job le respondió entonces al Señor y le dijo yo sé muy bien que tú lo puedes ¿cuánto? ¿cuánto puedes? tú lo puedes todo yo sé que no es posible frustrar ninguno de tus planes ¿qué era eso? conocimiento lo que Job está diciendo es yo sé quién eres tú porque yo he leído la escritura y dice que tú todo lo puedes yo he leído la escritura y dice que nadie frustra tus planes yo he leído la escritura y la escritura dice eso yo lo sé aquí en la cabeza lo tengo guardado pero una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo y vivirlo y termina diciendo en el versículo 4 ahora escúchame que voy a hablar dijiste yo te cuestionaré y tú me responderás de oídas te había oído había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos tú puedes conocer mucho acerca del amor de Dios Dios me ama Dios mandó a Jesús Dios es bueno mucho conocimiento pero si no lo vives no vas a poder decir lo que Job dijo de oídas se había escuchado más ahora mis ojos te ven no es lo mismo escuchar de la gloria de Dios que estar en la gloria de Dios son dos cosas completamente diferentes tú puedes venir cada domingo y escuchar acerca de la gloria de Dios o puedes estar en la gloria de Dios ¿cuántos quieren estar allí? ¡Gracias!